Jejejejeje Agarra abuela No sufre Saluda a tus youtube videntes Nooo, sufre Mano, quiero verlo, quiero verlo, lo veo, donde lo veo Ay, quérayes Llego, se me está cayendo la papa Dame la mapa Nooo, esa cuestión va diciendo Que está muy alto, por favor Yo me tranquilizo cuando lo veo un punto fijo Póngame un punto fijo por favor ¿Tienes un diario? Sí Este es genial, me siento segurísimo Mira, 2 metros de altura, ese lugar es favorísimo Mira, cuando llegaste ahí, hay otra distancia Pero es como más soportable, porque lo peor, lo peor Estaba allá No, allá también, mira Tienes que ver Mira, me agrada que es cortito Mira, Julia No Te estás perdiendo la mejor parte No El descenso ¿Sabes que esta parte de siguiente es como cuando te regresa el avión? Tercero el bohem ¿Qué?